Hola, soy Yolanda Vega, te invito a Cerrillos para el lanzamiento de País Digital, te esperamos mañana acá en nuestra plaza principal. Y bueno, que nos dé tranquilidad, porque la verdad estamos medio en la incertidumbre de qué pasa, qué no pasa. Bueno, contentos por la visita por primera vez de un presidente de la República aquí en nuestro pueblo, que haya embellecido nuestro pueblo por la presencia, la investidura, ¿no es cierto?, del presidente. ¿Y qué le parece que mañana venga el presidente? No sé a qué viene, para empezar no sé a qué viene. Y no sé qué importancia puede tener, porque no sé. Estamos jugando, me parece que no debería venir más. ¿Por qué? Porque él está acostumbrado a la gente así de plata. Luciano, me parece bien que un presidente venga acá, porque así conoce todos los departamentos. Me preocupado que venga, que la gente vea, que se rodea, que viene a conocer estas partes también. Ajá. Dos, tres. Lo vato, dos, tres. O, las, tres. ¿Tú vieron? ¿Qué bueno, sí, no está? No, pues viste que ya está. Dos, tres. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Es un trabajo histórico que un presidente de la nación venga a nuestro pueblo. La verdad que eso va a ayudar un poco a que tengamos un poco de paciencia con este cambio.